Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! El camino hacia el éxito casi nunca es una línea recta, ni muchísimo menos Y es algo de lo que vamos a hablar hoy y vamos a ver con el caso de Singularu Ya que hemos podido hablar en este capítulo con Cristina Aristoy Que es cofundadora y directora de operaciones de Singularu Que es un e-commerce de joyería que está creciendo muchísimo Y con Cristina nos explica cómo han ido evolucionando desde que nacieron Como un marketplace de productos artesanos a lo que son a día de hoy Que es una startup de venta de joyería Que ha traído las mejores prácticas del modelo fast fashion de la moda Al mundo de la joyería y con eso están siendo capaces de crecer muchísimo Y además están en un momento de gran expansión con tiendas físicas por toda España Y algunos pinitos internacionales como ya nos contará Cristina Durante la entrevista con Cristina nos cuenta Que en un momento de la entrevista nos cuenta que uno de sus siguientes objetivos La apertura de la tienda de Madrid Este capítulo lo grabamos también como el anterior en junio Y a día de hoy Singularu ya ha abierto sus puertas en Madrid Hace muy poquito se anunciaba Os pongo en la información del podcast la referencia a la primera tienda de Madrid Y en los próximos meses tienen planeadas muchísimas más aperturas Por un montón de sitios de España Así que si todavía no conocéis Singularu podéis ir a su página web Singularu.com Y también muy seguramente podréis encontrar alguna tienda física Ya bien sea en Valencia, Madrid y en los próximos meses en algún otro sitio Ya que prevén abrir hasta 90 tiendas en los próximos dos años Como en el capítulo anterior En este capítulo lo tenemos pregrabado Ya que justo lo omitimos cuando estoy volviendo de mi semana de vacaciones Y lo quería dejar todo listo para evitar sustos de última hora Y tener que ir corriendo Por lo que nos saltamos la sección de atención al cliente La próxima semana responderemos todas las dudas acumuladas si las hay Simplemente recordaros como hicimos la semana pasada Que el 26 de septiembre organizamos una mesa redonda en el e-show Que llamamos el nuevo e-commerce Y donde tendremos 5 proyectos e-commerce distintos Que han sido capaces de generar modelos de éxito con distintas estrategias Entonces si os interesa el mundo de la venta online del e-commerce Y estáis por Madrid Os recomiendo que os acerquéis Seguramente como está grabado antes no lo puedo asegurar Pero de alguna forma podremos ofreceros algún descuento Cupón de descuento al 100% para que entréis de forma gratuita al e-show Si lo hemos conseguido hay información hasta tanto en la newsletter Como en nuestra página web En.digital en la información de este episodio Si os interesa buscarlo Porque seguramente os hayamos puesto ahí los cupones Ya vamos a pasar a la entrevista que hicimos a Cristina de Singularu Singularu es una empresa a la que tengo bastante cariño Porque Paco Tormo que es su fundador Estuvo con nosotros hace unos cuantos años Justo cuando estaban empezando Singularu Y habían pasado ya la primera fase La del Marketplace Que luego cuando Cristina cuenta la historia de Singularu Va a hablar de una fase de Marketplace Y después una fase de joyas personalizadas Justo en esa transición pudimos contar con Paco Tormo En un Unicombix En un evento que hacíamos aquí en Madrid Y nos contó pues bueno Como están plantando todo el tema de la personalización de joyas Y bueno Paco transmitió muchísima ilusión Es un tío genial al igual que Cristina Y desde entonces les tenemos bastante cariño Y el poder hablar con Cristina A la que yo no conocía Pero es la otra parte del proyecto Poder hablar ahora y ver cómo ha evolucionado Y crecido Singularu Hasta ser lo que soy Una empresa que pretende faturar Más de 3 millones este año Que pretende abrir 90 tiendas físicas en dos años Y llegar a 20 millones de faturación en 2020 La verdad que es todo un orgullo Para todos los que nos dedicamos a esto Y conocemos el proyecto desde hace tiempo Sin más os dejo con la entrevista con Cristina Si te gusta nuestro podcast Dale a like en iTunes En iVoox O en el canal A través del cual nos estés escuchando También puedes suscribirte a nuestra newsletter Para recibir contenidos en exclusiva Y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital Toda esta información en nuestra página web En.digitalen.digital Estamos con Cristina Aristoy Que es cofundadora y director Y responsable de operaciones de Singularu Cristina Muchas gracias por estar aquí con nosotros Hola, ¿qué tal? Además estamos en una de las tiendas físicas de Singularu Aquí en Valencia Que la tenéis desde hace poquito Bueno, ya habéis empezado con esto de las tiendas Hace un año que estamos aquí Justo hace un año Nos mudamos en junio Y bueno, pues eso Un año montamos la oficina Y luego dios para hacer una tienda Que era lo que nuestro Esto pendiente que teníamos Y bueno, tenemos la tienda Y detrás las oficinas Pues aquí estamos Detrás de la tienda Una tienda muy bonita Y antes de meternos en faena Y de empezar a hablar Que es Singularu Que ya, bueno, se conoce bastante bien Seguramente casi toda nuestra audiencia Cuéntanos, Cristina ¿Cuál es tu experiencia profesional Antes de entrar en Singularu? Pues bueno, yo estuve Empecé, bueno Estudié organización industrial Lo combiné con joyería Estuve fuera Estuve viviendo en Londres Y luego me fui a Seúl Donde, bueno Hice las dos partes La parte más artística en Londres Coincidiendo pues Sitio de tendencia Joyería Estaba como en auge Y luego me fui a Corea Con la parte más de organización industrial La parte más, pues eso De management Y entonces a la vuelta Conocí Demium Que es la incubadora Donde nació Singularu Empecé a trabajar ahí Hubo una oportunidad Con el proyecto Singularu Y ya fue cuando me cambié Y bueno, empezamos Y arrancamos con el proyecto Pues contamos esos inicios Del proyecto, ¿no? Porque hubo un momento ahí Que tú, Paco Empezasteis a hablar ¿Cómo surge el concepto de Singularu? A ver, bueno Demium lo que hace es Pone en contacto A perfiles complementarios Entonces busca perfiles Pues eso Una persona de negocio Una persona de desarrollo Marketing, operaciones Entonces lo que hace es Intenta darles una idea Para que la lleven a cabo Sí que es verdad Que el proyecto no empezó Con Singularu Pero cuando nos juntamos Lo que vimos es Que faltaba en el mercado Que donde podíamos nosotros encajar Entonces empezó Lo que es Singularu Lo que hacíamos es Empezó siendo un marketplace Entonces poníamos en contacto A clientes con artesanos Entonces lo que hacíamos es Un cliente tenía una idea Le poníamos en contacto Con todos los artesanos Que nosotros teníamos Entonces a partir de ahí Nosotros lo que hacíamos Es cobrar una transacción Para nosotros Lo principal Era un poco Las necesidades Que tenía el cliente Entonces el proyecto Fue evolucionando Sí que es verdad Pues que bueno Al final No éramos excesivamente Competitivos en ese área El tema de la logística Era horrible Transportar una mesa Un mueble Un sofá Era horrible Y entonces lo que mejor Y entonces lo que mejor funcionaba Y donde nosotros éramos Mucho más ágiles Y también era la parte Donde más experiencia tenía yo Por la parte de la joyería Eran los que se desarrollaban A partir de ahí Seguimos evolucionando Entonces lo que entendíamos Es que entender Las necesidades del cliente Teníamos muy poquitas ventas Pero bueno Con esas poquitas ventas Y entendiendo Y analizando La tendencia Los competidores Y todo eso Lo que hicimos es Lanzar un catálogo Propio nuestro Y a partir de ahí Fue cuando empezamos a entender Pues eso Que funcionaban muy bien Las joyas Que nosotros estábamos diseñando En base a las necesidades De los clientes Y fuimos pues eso Evolucionando Hasta lo que somos hoy Que somos una marca De joyas De tendencia Genial Una marca de joyas Que además Ya en los medios Se os cataloga Como el fast fashion De la joyería ¿No? Habéis como inventado Ahí un pequeño concepto Y os habéis adaptado A los nuevos tiempos Cuéntanos un poquito Sobre esto Vale Yo creo que en ese sentido Hemos sabido diferenciarnos Porque bueno Al estar nosotros En pues eso Al no poder producir Porque antes Producíamos todo a demanda Entonces Producías una a una En base a lo que te compraban Los clientes Entonces para nosotros Era muy importante Trabajar con Pues talleres Y fábricas muy locales Con esa ventaja Que nos permitió Fabricar aquí Fuimos escalándolas Pues eso Pasamos de trabajar a demanda A trabajar con stocks Entonces lo que nos permitió Es ser muy ágiles Entonces lo que nos permitía Es lanzar Rotar mucho Las novedades Lanzar catálogos cortos Si funciona Pues sigues produciendo Pero si no lo descatalogas Entonces nunca tienes Stocks que no funcionan Y que no gustan Y luego eres muy ágil Reponiendo stocks Entonces yo creo que ahí Nos ha permitido Pues eso La rotación Con catálogo corto Yo creo que eso es lo que nos ha permitido Pues ser fast fashion O sea Si habéis cogido lo mejor de Zara Lo habéis traído al mundo de la joyería Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estáis Y lo estáis modernizando Ahí estamos Y ¿Cuáles vuestros números actuales Más o menos? Bueno Para que la gente os sitúe Porque habéis crecido un montón En los últimos años Sí, bueno El año pasado cerramos con un millón seiscientos Y este año pretendemos cerrar con el tres millones quinientos Tres millones seiscientos A ver Nuestro objetivo es que ahora con el Bueno Abrimos tienda en septiembre del año pasado En abril de este año Abrimos la segunda tienda en el centro comercial aquí en Valencia Tenemos dos en Valencia El objetivo es seguir creciendo tanto online como offline Nosotros en Nacional ya lo tenemos Ya estamos desde hace cuatro años Pero acabamos de lanzar internacional Entonces con esa combinación Nuestro objetivo es pues eso Acabar siendo una marca global Entonces bueno La gente Bueno Si quieres continúo Dale, dale, dale Muy bien Fenomenal Sí, no Que la gente siempre nos pregunta ¿Cómo habéis hecho ese cambio? Habéis La gente de Normal va al revés Y nosotros hemos ido del online al offline Nosotros lo entendemos que ha sido una evolución como muy natural En el sentido de Al final Para nosotros lo más importante Tanto para diseñar como para tomar decisiones Todo lo hacemos basado en números En el análisis de los datos Entonces El online durante cuatro años nos ha dado un montón de información Quién son nuestras chicas Dónde nos compran En qué partes de España están Entonces Nos ha facilitado mucho cuando abrimos Y ir donde están Entonces Esta expansión tan grande Tanto a tiendas nuestras Como la parte de franquiciados Que también estamos mirando Es a las grandes ciudades Sí que es para nosotros muy fácil llegar Hay ciudades más pequeñas Que a lo mejor nos va a costar un poquito más Entonces Ver de entrar de la mano de los franquiciados Entonces tenemos al final esa combinación Y lo que nos permite es Con el online Llegar a todas Y luego que las chicas vengan Tanto online como offline Porque entendemos que la chica No solo compra online O sea Al final es llegar a nuestras chicas De todas las posibles maneras O sea Son canales muy complementarios Igual que Singular empezó siendo una marca de joyas Que ha ido evolucionando Con joyas más minimal Y entendemos que nuestra chica No solo es minimal Que tiene pues momentos Donde le apetece vestirse un poquito más Y ponerse una joya más grande Si le apetece ir un poco más Pues rebel Tenemos una joya Un poquito más De precio pues inferior Entendemos que tenemos La parte personalizada Donde tenemos las joyas Un poquito de un carácter Más simbólico Más especial Entonces Al final entendemos nuestra chica Dónde nos compra Y qué nos compra Y intentamos pues eso Complementarla en todos los aspectos Estáis creando una marca Con todas las de la ley Centrada en joyería Pero vamos Escuchando mucho a los clientes Que eso es lo que mola También lo que se nos llena la boca Customer centric Pero aquí sí que realmente Hay un foco en el cliente Porque estáis creando todo En base a Sí Yo creo que al final La única manera que teníamos Que diferenciarnos Más allá del producto Que la calidad y el precio Fueran buenos Era con la atención Que le dábamos a nuestras clientas Al final No teníamos la parte de Pues eso Años de generación O teníamos esa confianza Que nos respaldaba de año Entonces la única manera Es cuidar al cliente En todos los aspectos Entonces yo creo que en ese sentido Nos hemos podido diferenciar Y hemos ido cogiendo La confianza de los clientes La verdad que sí Hemos hablado de offline Y tenéis un plan muy ambicioso Esto lo leía yo el otro día Cuéntanos un poquito ¿Cuál es este plan de creación? Aparte leía algo así como El 20 en 2020 O algo así Sí, sí Bueno eso Más o menos es lo que queremos 20 millones en 2020 Pero bueno Al final el objetivo Es llegar a todas las chicas Entonces para nosotros Lo más importante es Pues eso Ahora que tenemos La atracción de todas ellas El apoyo Empezar a crecer de esta manera También es verdad que Como que al final Los ciclos de vida De esto Para nosotros ahora Hay que hacer la expansión Para poder llegar Pues eso A Navidad Y estar Pues eso Ahora el objetivo Es llegar a Madrid Que al final es donde están La gran mayoría De nuestras chicas Y luego ir expandiéndonos Por toda España Y al final lo mismo Es hacerlo cuando salgamos Internacional Nosotros tenemos como Nuestra estrategia que es Empezamos online Entendemos donde funcionan Recopilar todos esos datos Y pues eso Todo lo que hemos hecho A nivel nacional Trasladarlo a nivel internacional Perfecto Ir tomando decisiones Sobre la marcha En función de los datos Exacto Ya bajando un poquito de nivel ¿Cuáles han sido Vuestras principales palanques De venta? Aunque tú no eres Aquí la responsable De marketing Pero bueno Lo llevo a mi socio Bueno el CEO del proyecto Que es Paco Tormo Al final nuestros canales Donde están nuestras chicas La gran mayoría de ellas Trabajamos con Facebook Y con Instagram Al final es muy importante Saber dónde están ellas Al final Todo el mundo tiene Facebook Pero bueno Instagram ahora también Está cogiendo mucha fuerza Y es ahí donde estamos Pues eso Todas las campañas De marketing Casi todas van a Van a eso Y ahora con las tiendas Nos permite pues eso A las chicas Donde no llegamos Por ejemplo Cuando abrimos la tienda La gran mayoría De las chicas que venían Conocían Singulado Pero nunca habían comprado Entonces Al final los únicos datos Que teníamos Por Facebook Era Nuestras chicas son de 25 a 35 años La gran mayoría Ahora con las tiendas Lo que estamos viendo Es que llegamos A las que están por debajo de 25 Y a las que están Por encima de 35 ¿Por qué? Porque hay muchas chicas De menores de 25 O sea por debajo de 25 Que una Vienen con sus madres Vienen fin de semana Muchas no tienen tarjeta O si la tienen Pues eso Tampoco tienen una gran Pues economía En ese momento Y entonces estamos llegando A ese sector Entonces nos permite Conocer a esas chicas Para también diseñar En base a ellas Y luego a las A las superiores a 35 Al final es Pues gente Que la tecnología La ha venido un poquito Más tarde Tiene estas medidas De me llegará No me llegará Y todo eso Y con las tiendas Estamos llegando a ellas Entonces al final Lo que estamos intentando Es abarcar A todas las edades Porque en Singularu Hay para todos Para todo Entonces No y además Que muchas veces Cuando hacemos solo online En campaña muy segmentada Nuestra propia segmentación Marca Exacto Te limita un montón Limita muchísimo ¿No? A lo mejor es lo más óptimo En captación Porque te estás dejando Parte del mercado Lo que has dicho tú Hay gente Pues que todavía No compra online No No porque Por muchísimas razones Entonces bueno La tienda lo que les permite Es Te conocen en tienda Les das la confianza Pueden devolverte O pueden hacer Todas las gestiones Pero a lo mejor Miran en tienda Y luego compran online Pero ya con la tienda física Se arrancan a hacer esa compra Entonces bueno Para nosotros Es muy complementario Las dos cosas Claro Y has hablado De un concepto Bueno Las chicas Compran y demás Muy cerquita A mí me viene a caza Y el tema influencers ¿Habéis trabajado con influencers? Sí, sí ¿Cuál es vuestra experiencia? Para nosotros es muy buena Empezamos a trabajar Lo reactivamos Y lo paramos Porque al final Bueno Hemos ido cambiando Pero bueno Siempre hemos mantenido Una constante Ayuda muchísimo Es decir Para nosotros es un apoyo Más que nada Porque bueno A golpe de una foto Te da visibilidad Pero ya no solo la visibilidad Sino la confianza Al final Cuando una marca empieza Yo creo que El mayor problema que hay Cuando compras Es ¿Será verdadero? ¿Será verdadero? ¿Me llegará? ¿No me llegará? Estas chicas lo que hacen Es que le dan credibilidad A la marca Porque hay una marca Hay una joya Hay algo detrás De todo eso Igual que bueno Con las redes Pues intentamos enseñar Al equipo Ver quiénes están detrás Ver que somos Gente muy joven Que estamos lanzando Y estamos creando una marca Y intentamos Pues en todas las partes Del proceso Intentar pues eso Hacerlo lo mejor posible Un poco Hacer cercana a la marca Yo creo que eso Es otra cosa Mostrar lo real Mostrar carne y hueso Que no solo son Que no hay Es alguien de China Vendiéndote cualquier cosa Exacto Que al final Nosotros estamos fabricando En España Lo tenemos todo muy localizado En España Y muy local en Valencia Pues al final No dejamos de ser gente joven Con tal ilusión del mundo Intentando pues eso Que las joyas lleguen De la mejor manera Con el mayor cariño Y bueno Lo más rápido posible A veces tenemos fallos Como todo el mundo Pero bueno El objetivo es ese Pero eso es lo normal ¿No? Que no haya tenido un fallo Eso es que no ha hecho nada Eso es Vamos a Quería profundizar un poquito Porque lo contabas antes ¿No? Habéis pasado Desde un marketplace Al principio Un modelo como más centrado En la personalización De la joya Y ahora más Un concepto de Joya accesible Sí Un concepto cercano A fast fashion Y lo has contado por encima Pero ¿Cuáles han sido Los principales retos En cada modelo? Por si alguien se piensa Estar montando un marketplace ¿Cuáles fueron vuestros retos Cuando tenéis el marketplace? Por la parte de personalización ¿Cuáles son esos retos? Y ahora ¿A qué retos os exponéis En esta fase? Bueno Nosotros fuimos evolucionando Por muchas razones Una Entendíamos que el modelo No está funcionando Bueno Al final Estábamos compitiendo Con Ikea Con estas marcas Que bueno Al final ellas La trayectoria es Pues eso Entonces A raíz de eso A raíz que bueno Tuvimos un mentor De Deloitte Que nos ayudó Con bueno Con el plan financiero Y todo eso Porque ni Paco Ni yo Finanzas sabemos Bueno Hemos ido aprendiendo Por el camino A tortas Más o menos Entonces Bueno Haciendo un Stress test Que lo llaman Con una desviación mínima El modelo no funcionaba Entonces Entendiendo que eso No está funcionando Porque además Los números no están saliendo Fuimos evolucionando Entonces Fuimos pues eso Cambiando pues a ser joyas Podíamos ser más competitivos Podíamos ofrecer Lo que la gente Está buscando Y entonces El marketplace Al final A nosotros No nos funcionaba En ninguno de los sentidos Entonces pasamos A lo que es ser Pues eso La marca de joyas Trabajamos toda demanda Pero pues eso Estás compitiendo Con Amazon Con Inditex Que te están sirviendo De hoy para mañana Ahora ya te sirven En dos días Fabricar a demanda Pues como Pronto estabas En cinco días No eras competitivo Con los tiempos de entrega Entonces Entendíamos que Para poder servir en tiempo Tenemos que tener La parte de stocks Y luego tener La parte personalizado La parte personalizado Seguimos sirviendo En cinco siete O siete nueve Pero bueno Ya la gente Sí que valora Y entiende El por qué Estás fabricando Pues es una joya Hecha Pues eso Personalizada Solo para ellos Porque esas no se pueden No las puedes tener fabricadas Las tienes que trabajar Entra una Fabricas Entra una La fabricas Entonces Eso sí que la gente Lo entiende Y entiende que bueno Se está haciendo esa joya Para ellos En la parte de stocks Era muy difícil De poder explicar Oye es que tu joya Va a tardar cinco días Cuando en Amazon En cualquier otro sitio Lo tienes al día siguiente O lo tienes en dos horas Entonces Esas dos partes Las tuvimos que bueno Diferenciar muy bien Y empezar a trabajar De esa manera La parte de stocks Y la parte de personalizado Tiene toda la lógica Pero al final Yo esto se lo escuchaba Al nuevo director general De NECANEC En su día hablaba con él Y venía a decir Es que ahora día Tú competencias todo el mundo Todo el mundo Porque la calidad del servicio Ha aumentado por Amazon Por quien sea Da igual Y da igual que tú Vendas un coche Da igual Ya se espera esa calidad De servicio Es verdad O sea da igual La gente exige Entonces Al final tienes que ofrecerlo Y la única manera es Pues eso Tener los stocks Tener la joya Que necesitan las clientas Pero servir pues eso En los tiempos En los que todo el mundo Está sirviendo Independientemente Sea lo que sea Así que bueno En ese sentido Tuvimos que adaptarnos Un reto para todos Sí, sí, sí Luego otra cosita ¿Dónde ponéis más esfuerzo A día de hoy? ¿En captación Conversión O fidelización? Y a grandes rasgos ¿Cuáles son las principales acciones Que hacéis en cada fase? Bueno En este sentido Paco es el experto Yo te podría decir Que al final Yo creo que Fidelizar Los clientes que tenemos Fidelizarlos Es muy importante Al final yo creo que Cuando los captas Lo importante es Que te siga comprando Que siga confiando en ti Y que te vaya recomendando Al final todo el mundo Puede captar O sea Es muy fácil Lo que dice Paco Es muy fácil vender Una vez Lo difícil es vender Dos, tres, cuatro y cinco Es decir ¿De qué manera? Entonces La única manera es Que todo el proceso Vaya rodado Es decir Que la joya Desde que se empieza Hasta que llega el cliente Ese proceso sea impecable La joya La joya le llegue bien En los tiempos Que te has comprometido Tú como empresa Servirle al cliente El packaging Todo lo que envuelve La atención al cliente Si tiene alguna duda Todo eso Entonces Yo creo que Fidelizar y mantener A los clientes Es uno de nuestros Pues esos objetivos Más importantes Es la clave En muchos negocios Seguramente Yo creo que sí Al final Yo creo que en ese sentido El corte inglés También ha ayudado mucho A que todos espabilemos Lo centra todo Igual que pues eso Mercadona Lo más importante Pues son los clientes Son empresas que han crecido mucho Porque al final Han fidelizado a los clientes Y esos clientes Te traen a nuevos clientes Pero si traes 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 Y al final Todo el proceso De traes Y luego se va todo No funciona Pues vas a tener uno Y ya no vas a tener más Y muy caro además Además Y en algunos consejos O cosas que hayáis hecho Por parte más De logística Operaciones Entrega Que funcione Para mejorar La fidelización Se me ocurre Pues packaging Invertir más En el packaging Meterle Gente que mete notitas Un detalle O cuando un cliente Pasa a ser VIP ¿Hacéis algún tipo De estas acciones? Sí, bueno Nosotros siempre O sea Siempre entendemos Que cuando recibes Una caja de singular Ha de ser como una fiesta ¿No? No solo la caja Sino tener algún elemento Más de sorpresa Por ejemplo Ahora para la campaña De verano Lo que hemos metido Han sido unos tatuajes De verano De estos Que se pone de plata Temporales Bueno Pues son guiños Y pues cosas Que no te esperas Pues que te hacen ilusión Cuando la recibe Si no es eso Es la tote bag En verano Pues para llevar tus cosas Al final es un poquito Pues eso Meter sorpresas Para que cuando recibas La caja Pues eso sea Un añadido Sí Eso está bien Cuando lo recibes La verdad que como cliente De esas cosas Hacen ilusión Sí Al final entendíamos Que bueno Una tarjeta sí Pero bueno Los mensajitos De la tarjeta Los vamos cambiando Al final pues eso Que siempre haya algo diferente Cuando abres una caja De Singularu Pues ya sabéis A comprar Singularu Sí Que vienen sorpresas Sí Luego en vuestra experiencia Habéis pasado por varias aceleradoras Lo decía esto al principio Nacisteis en Demium Luego habéis pasado por Connector Y Lanzadera Exacto ¿Cuál ha sido vuestra experiencia Con las aceleradoras? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Qué sacar de cada una de ellas? Bueno A ver A nosotros Demium Nos dio Pues eso La empresa y el equipo Aunque yo creo Que eso es lo más importante Yo creo que es todo ¿No? Sin eso no hubiéramos empezado Connector Que está en Barcelona Tuvimos la Hicimos la parte virtual Pero íbamos todos los meses Pues hemos sacado Pues un montón de cosas Desde inversores Que nos han ido acompañando Desde proyectos Que han salido A raíz de ahí Colaboraciones Súper importantes Pues eso Lo que te comento ¿No? Al final Pues en el inversario Pues haces colaboraciones Regalas esto Con las compras Tal Sorteos Pues todos esos contactos Que haces Yo creo que lo más importante Es contactos Todo el mundo Que está en esas aceleradoras Está en la misma situación Que tú Las sensaciones Las preocupaciones Las necesidades Son las mismas Al final todo el mundo Si mueves producto Tienes un problema logístico Pues oye ¿Cómo te mueves tú? ¿Qué tipo de packaging? ¿Cómo lo haces? ¿Los tiempos? ¿Cómo trabaja? ¿Incidencias? Pues al final Tenía una persona Que lo ha hecho antes O no lo ha hecho Te pasa contactos Pues te hace avanzar Mucho más rápido Y en la parte lanzadera Pues mira Desde una oficina Que nos dieron Nos dejaron quedarnos Un año más Nos han facilitado Proveedores Contactos Al estar en lanzaderas Pues nosotros Al estar todos en lanzadera Pues agrupamos Todos los envíos Entonces venía la empresa Mensajería Y se llevaba a todos Entonces Parecen tonterías Pero te facilitan mucho Pues eso Problemas que a lo mejor Desde cero Ni sabes a quién llamar Pues ellos te van poniendo Todos estos contactos Yo para mí Han sido experiencias Muy buenas Nos han ido acompañando Seguimos teniendo contacto Con todas Nos siguen Pues eso Ayudando Nos forman Se hacen cosas Cuentan con nosotros Entonces bueno Mi experiencia Mi experiencia ha sido muy buena Y yo la recomiendo Por eso Por lo que Todo el mundo está En la misma situación No, no está genial La verdad Aparte Lo ha contado Con tanta ilusión Que dices Como para no ir No, no, no O sea Las he vendido ahora Fenomenal No, no Para mí ha sido Bueno, yo creo que para nosotros Ha sido experiencia muy buena Luego además También contáis Como inversores O metidos A la gente Del sector Como Nacho Somalo Te lo digo Porque a Nacho Le veo mucho Y siempre hablamos De vosotros Sí, sí, sí Exacto ¿Cómo ayuda El tener gente Tan metida Como Nacho Es una de las personas Que yo creo Decano del e-commerce En España Porque cuando Los demás Todavía no habíamos Comprado online Él ya había montado Unos cuantos proyectos Eso es ¿Cómo os ha ayudado El tener este tipo de perfiles? Nos ayuda Pues eso Te ayuda Pues en el sentido De Un poco las fases Los crecimientos Pues que al final Las empresas O las startups Crecen muy rápido De repente Y para poder organizarlo todo Hacer frente a todo Pues eso Al final llega un momento Que has de profesionalizar La empresa Entonces Son en las fases En las que te dicen Ojo para aquí Porque aquí es el momento Donde tienes que dar El cambio A pues eso De aquí a aquí Entonces bueno En ese sentido Gente que ha pasado La teoría es muy fácil Las teorías Todos nos las sabemos Muy bien Pero cuando una persona La ha empleado En la práctica Es como Muchísimo más fácil Entender O que te explique Es ahora Porque si no Te va a pasar Todo esto Entonces bueno En ese sentido Pues eso Lo conocimos Estando en Connector Pues te ayudan Pues han pasado por ahí Te dan esos consejos Y luego te ponen En contacto Con gente Que te puede ayudar Que a ellos Les han ayudado mucho Entonces bueno Pues desde Pues eso Jorge Dobón Que está en Demium Pues eso Que gestiona Todas las empresas Que salen de Demium Pues al final es Oye mira Este ha tenido este problema Pues nosotros Estamos con la implantación Del RP Llega un momento Que la empresa La tienes que profesionalizar Para tener un control A nivel total De la empresa No solo a nivel logística O no solo a nivel producción O no solo a nivel finanzas Al final Finanzas con producción Con compras Con marketing Con todo Tiene que estar unido Y tiene que haber Un centro Entonces pues Ahora estamos con eso Y bueno Pues tener a toda esta gente Lo que te sirve es Mira Él está trabajando con esto Habla con él Y que te explique Cómo lo ha hecho O cómo lo ha hecho Que su panel de control Su todo Al final Casi que te dan tiempo ¿No? Porque te aceleran Él habla con Furano Eso es Pero yo creo que es clave Eso al final El que al final Todos Nosotros lo decimos Nunca vamos a ser los primeros Porque en Singular Uno crea tendencia Sigue la tendencia Y vamos a tener Los segundos Lo que está buscando Todo el mundo Pero con todo lo demás Hemos de ser los primeros Y además Los primeros Y los mejores Entonces Tenemos que ser muy ágiles Entonces te da igual Que el que haya montado Tenga el RP de coches Que de servicio Al final es un RP Que te explica Cómo hay que hacerlo Te pone en contacto Con la gente Y lo que haces Es crearlo Entonces Bueno Es muy importante Rodearte de toda esta gente Que te ayuda A crecer el proyecto Muy rápido Y si no Los números nos remitimos Lo bien que estáis creciendo No, no Sí O sea al final Que es complicado Es muy complicado Porque cada vez Pues eso Nace mucha gente Hay muchas empresas Ahora de joyas Pero bueno Al final nos diferenciamos Por muchas cosas Pero bueno Todo el mundo al final Pues eso Hace las cosas muy bien O sea Pero nosotros al final Nos buscamos En los competidores Que están arriba Que queremos llegar a ser ellos Ya vamos acabando No te quiero robar mucho más tiempo Pero me voy a dar una pregunta A la que está ¿Cuáles Tú dirías Que han sido Vuestros principales Aciertos Y errores En vuestra historia Y que si alguien te dijera Oye voy a montar Un proyecto O tal Oye cuida con esto Y haz esto Muy bien Mira A ver Bueno Errores Muchísimos Todos los que O sea Lo comentaba el otro día Con Paco ¿No? Pues haber fichado El director financiero Nos costó muchísimo Y al final es clave Empezamos con una plataforma Y luego la cambiamos Pues los miedos A qué pasa si la cambio Me rientizará Perderé clientes Todas estas cosas Y es de No pasa nada Hazlo Porque al final Lo importante es hacerlo O sea Luego ya lo irás perfeccionando Lo irás tal Pero si no estás convencido O no tal Cámbialo Porque al final Lo vas a arrastrar Y es muchísimo peor Y luego Aciertos Yo creo que hubo un cambio Muy importante Que fue cuando Nos hacíamos las preguntas En todos los Esto de Aportale Aporta valor al cliente Y va a pagar Por ello Al final Nosotros empezamos siendo Personalización De todo No solo de nombres La personalización Del color La piedra El tal Pues el cliente No entendía eso Como una personalización Y no estaba dispuesto A pagar por ello Entonces Cuando vas haciendo Esos cambios La empresa Sin darte cuenta Va creciendo Entonces bueno Yo creo que eso fue Un cambio bastante Importante Al final Cuando pones el foco En el que el cliente Es lo más importante Y que es él El que te va a comprar Y es él Al que tienes que tener Pues eso En todos los ámbitos Contento y agradecido O sea yo creo que eso Hace que la empresa Cambie Es dejar de creerte tú Lo que tú quieres creer Y decir Oye pues si el cliente No me compra Pues se la pone algo Eso es El singular no es La marca mía A mi gusto El singular es De todas Y son ellas Las que nos ayudan A nosotros A ofrecerles lo que quieren Y parece mentira Pero es un cambio Muy fuerte Porque en moda Y en joyera Históricamente Siempre ha sido Al revés O sea esto es del diseñador Y el diseñador dice Y esto es la tendencia Y esto es lo que Se va a la pasarela Y esto es lo que no es No hay gente ya muy buena Yo creo que ya están Las marcas que crean tendencia Y luego están todos los demás Es decir No lo hace Zara No lo va a hacer singular Vamos a ver Es que al final Creo que es pues eso Con toda la humildad Se dice Zara al final Lo que hace Es poner al alcance De todos la moda Singular lo que hace Es poner al alcance De todos la joyería Ya lo mismo Y queda muy poquito Antes hablabais De internacionalización ¿Por dónde habéis empezado? ¿Cuáles son vuestros planes? ¿Qué aprendizajes habéis tenido Hasta ahora? ¿Con los pinitos Que habéis hecho? Sí bueno Nosotros Hicimos un tema Antes lanzamos Pues acabamos de abrir A Francia Alemania A Italia A Reino Unido Y en España Entonces son en esas En las que ahora Estamos poniendo el foco Y queremos pues eso Potenciarlo A medida que los vayamos Teniendo controlados Iremos abriendo a más Al final el objetivo Es ser una marca global No solo a nivel Pero lo que decimos Poner una web es fácil Lanzar idiomas es muy fácil Pero dar un servicio al cliente Que te llame un italiano Y que puedas contestarle Darle una atención al cliente Que si tiene cualquier problema Se la resuelvas Al final todas esas cosas Son muy importantes para nosotros Entonces bueno Hemos abierto estos Con los cuales sí que lo tenemos cubierto Y ahora el objetivo Es seguir abriendo Pero siempre abriendo Con cabeza Y con sentido común Y para poder darle al servicio Al cliente el servicio Que estamos prometiendo Por lo menos a nivel nacional Que es vuestro valor De uno de los vuestros valores Y ya por último ¿Cómo veis Singularu De aquí a cinco años? Bueno La bola de cristal Sí Ojalá No Siendo una marca Pues eso Internacional Global Con puntos físicos Nosotros a día de hoy Tenemos dos Pero el objetivo Es tener en España Allá donde podamos llegar Y a nivel internacional Entonces bueno Eso es el objetivo Pues os veremos Os veremos seguro Cristina Muchísimas gracias A ti Muchísimas gracias Si te gusta nuestro podcast Dale a like en iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En punto digital En punto digital Espero que hayáis disfrutado De esta entrevista Con Cristina De Singularu Recordaros Antes de nada Que el 26 de septiembre Tenemos el evento Bueno una mesa redonda Que organizamos Dentro de eShow Madrid Que se titula El nuevo e-commerce Si os interesa El tema de comercio electrónico Y descubrir claves De cómo podéis montar Vuestros proyectos De venta online A día de hoy Y tener éxito Pues nos animamos A que vengáis aquí En la información Del podcast Seguramente tendremos Bueno información Para que podáis Acceder gratuitamente Al eShow Como todas las semanas Espero que hayáis disfrutado Del capítulo La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!